Estás y no hay contra nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera Pero te no tengo ganas de buscar Yo sigo escuchando tu canción La que te dediqué de primera Pero es que para hacerte sincera Se me juntaron las calles Con las ganas de verte Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué no se paró? Tú sabes la respuesta Siempre he sido tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuyo Pregúntale al camino ¿Por qué no se paró? Tú sabes la respuesta Siempre he sido tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuyo Solamente, solamente tuyo Te dicen mía, mía, mía Solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía Que te tendría aquí frente a frente Bésame y me pongo de mente No sabes qué rico se siente El destino nos unió Ya está, pasó aquí frente a frente Bésame y me pongo demente ¿Cómo se siente?